Siempre escribe, ¿no? Obvio que no pretendemos otra cosa, o se entiende mejor que así sea cuando lo leemos en La Nación, por ejemplo, o en las redes, pero cuando escribe y eso tiene letra de molde, como se decía, bueno, suena todavía más increíble por la oportunidad. Pola Oloizarac, espero haberlo dicho bien, acaba de publicar Badombre, ¿sí? Ella es escritora, es periodista, es filósofa, es traductora, y está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Pola, Adri Balaguer? Buenas tardes. Hola, Adri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, qué gusto charlar con vos. Bueno, me enganché mucho con el libro, no era oportuno haberme enganchado tanto porque había un montón de cosas que hacer, pero bueno, colgué todo y me puse a leer sin parar y eso es bueno. Me encanta, para eso están, sí. Para eso están los libros, ¿no? Para distraernos oportunamente de la realidad también, sin distraernos. Sí, para dejarnos viajar, para pensar de otra manera, de una. Totalmente. Bueno, y me enganché con Lola y Tobías, una primera historia que está transversalmente muy unida a la de Laurente, este académico al que el Me Too se le vino encima. Me enganché con el Palozo y su amiga Mireya. Contarles a los oyentes quiénes son y en qué se parecen las historias de ellos. Bueno, son todos, es un libro que está todo armado de casos reales. Y los casos reales comienzan en general con una mujer que se contacta conmigo y que me pide que yo la ayude a destruir un hombre. O con quien tuvo una relación amorosa o por otros motivos, pero siempre hay, digamos, está esta idea de usar un poco la causa de las mujeres o, digamos, o en Arbolar, que hubo una situación de violencia de género. Y luego yo me voy metiendo un poco como un detective y voy descubriendo qué es lo que había detrás de, bueno, de estas acusaciones que eran gravísimas. Porque decir que un hombre es un violador serial, por ejemplo, es tremendo. Escracharlo, además. Claro, la idea era como escracharlo, y yo nunca había escrachado a nadie y no entendía, por ejemplo, como en la historia de Lola y Tobías, pero lo que me pasó que fue loquísimo es que como yo no me sumé a esa búsqueda de cancelación de este tipo, porque además, digamos, yo investigaba y no me parecía que hubiera una situación de violencia de género, para nada. Y lo que pasó fue que ella luego se venga y me hace una cancelación a mí acusándome de ser negacionista del holocausto en Alemania. O sea, yo justo tenía que presentar un libro, y bueno, descubro esta situación con mis editores alemanes, y entonces digo, ah, bueno, yo también puedo ser un hombre. Cualquier persona está en la situación de que digan algo de vos, y vos te ves atrapado en un párrafo y en una historia que no tiene nada que ver con vos, y que después no tenés que probar tu inocencia. Ahora, Paula, ¿cuán políticamente incorrecto? No sé si para este tiempo, pero para hasta hace un año, son estas historias tan reales, todos nos hemos cruzado, incluso yo siempre cuento con adolescentes, pibes de 14, 15, 16 años, escrachados por chicas con las que por ahí tuvieron algo, y después, cosa de chicos también, se arrepienten, se enojan, se molestan, y realmente se los escrachaban las redes. Estamos hablando de casos de adultos en tu libro, pero la realidad es que esto fue y nos atravesó durante mucho tiempo, y canceló a mucha gente. No, fue una cosa tremenda. Mirá, cuando yo le contaba a la gente de qué iba mi libro, la gente me miraba con terror y me decían, te van a matar, ¿por qué haces eso? Era como, había como una idea de que sí. Sí, es que porque justamente, yo me daba cuenta de que había algo de lo que... Estoy escuchando un poco mal, te pierdo de a ratos, no sé si sos vos o soy yo. Yo estoy sin moverme en un lugar. Ahí está, ahí te estoy escuchando, dale, a ver si tenemos suerte. Mirá, yo me doy cuenta que todo el mundo habla de esto, pero nadie lo dice en voz alta, que todo el mundo habla bajito del tema. Y digo, guau, algo pasa cuando es a lo que nos atraviesa a todos, pero no podemos hablar. ¿De qué está hecho ese silencio? ¿Entendés? ¿Cuál es ese pacto? ¿Y a quién protege? Lo que yo me doy cuenta es que no protege realmente a las mujeres la cancelación. Protege a los verdaderos abusadores la cancelación. Y caen los perejiles. Entonces, una cosa que para mí es tremenda, o sea, tomando lo que vos decís de los chicos jóvenes, yo me enteré de un caso que pasó en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde yo fui. Las chicas en un momento empezaron a ser listas de abusadores. Compañeros de ellas, a los que no dejaban entrar en la clase, o armaban barricadas, o armaban como un espacio donde tenían que estar los tipos, no se podían juntar. Quiero decir, ingresaron en una serie de prácticas locas, fascistas, y además que tiene que ver también con cómo te narrás vos tu propia intimidad, lo que te pasó. Viste, vos te podés copar con una persona, y por ahí hay algo que no te gustó. Y si vos entras todo tu relato en eso que no te gustó, sí. O sea, generás una ficción, porque la intimidad también es una ficción, en torno a algo que de pronto construye un personaje de alguien, como si fuera una persona horrorosa y mala, y quizás hubo más bien un malentendido, o bueno, no sé, no sé. Y además también, viste, el deseo tiene que ver con que a veces queremos cosas que no sabemos que queremos, pero después al día siguiente, ¿qué hago? ¿Cómo me lo cuento a mí misma? Que en realidad queríalo, y después me arrepentí. No necesariamente es que esa persona me quería hacer un daño. Lo que pasa es que fue tan difícil poder pensar esto en voz alta en estos años, y no quería ser señalada por pares. Digo, a ver, periodistas argentinas, sin ir más lejos, por mencionar un espacio de defensa de los temas de género, que bueno, que uno integra desde el arranque, y en el que se fue dando cuenta de esto, ¿no? De cuántos empezábamos a callar o no confrontar con extremismos. Totalmente, porque yo además pienso que el feminismo tiene que ser un lugar para pensar, y para pensar cada vez mejor, y que si hay cosas que no funcionan, tenemos que poder charlarlas, no cancelarlos entre nosotras. Yo de hecho me parece que lo más feminista que uno puede hacer es como repensar qué funcionó y qué no funcionó, de la cultura de la cancelación, a quién le sirvió, cómo era que andaba. O sea, me parece que, por ejemplo, yo no puedo evitar vincularlo a la política, y cuando veo que aparecen tantos abusadores, y veo también que hay como, bueno, no sé, como una especie de colectivo que es como muy amigo del poder, me da la sensación que terminan protegiendo a los poderosos, y que si cae alguien es porque caen los que tienen menos poder, y que a veces ni siquiera hicieron nada. Entonces, no sé, me parece que eso enrarece mucho las relaciones entre hombres y mujeres, en lugar de mejorarlas, que es una de las cosas que busca el feminismo también. Inventa y otra guieta. Que no es para las mujeres nada más, es para que todos estemos mejor. ¿Cómo no meterme con el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yañez? Con esta denuncia se suma el ingrediente de la violencia, la vimos en fotos, la creímos, la mayoría, digo, estoy hablando como la opinión pública, hay que ver qué resuelve después la justicia, pero cuando vos hablas del silencio cómplice, está claro que hubo y mucho en el entorno de Alberto Fernández. No sé, hoy Carlos Paña hasta contó que a Alberto Fernández le tenían que esconder las llaves del auto y hasta sacar la batería del auto porque si no se escapaba en la madrugada su departamentito a su bulo de Puerto Madero. Y eso es puro silencio. Y bueno, a veces es como que yo siento, ¿cómo puede ser que sea justamente el presidente feminista el que hacía las cosas más machirulas, al punto de tener una denuncia por violencia? Como que vos sentís, bueno, al final los que más sobreactúan, que son aliades, que están con la causa feminista, lo hacen justamente como una coartada para que no los investiguen a ellos. Y otra cosa que me pareció como también muy cínica es que el Yo te creo hermana era algo que no se había revisado, justamente por eso estaba el silencio del que hablábamos al principio. Yo te creo hermana no era algo que era relativo. Y de pronto ahora sí parece que es relativo porque toca... Julia Mengolini, ¿no? Julia Mengolini y diciendo, bueno, ¿qué pasó en el medio, me pregunto yo, entre el hermana yo te creo y el yo te creo, pero mostrame, hace algo para que te crea? Increíble. No, pero además, o sea, si hay un momento donde hay que creer a esa hermana que está hablando, es cuando está haciendo una denuncia, está diciendo, contando un relato de que esto me pasó. El problema es que muchas veces el yo te creo, ese yo te creo en la cultura de la cancelación, tenía una dinámica donde alguien se declara víctima y con la sola declaración y el relato, digamos, ya está. O incluso puede ni siquiera haber una víctima, ¿entendés? Alguien dice que hubo una víctima, como una de las historias que yo cuento en San Francisco, a mí me vienen a contar que hay alguien que fue víctima, pero no le pueden contar nada, porque hay que proteger a la víctima. Y yo digo, pará, pero es gravísimo, ¿cómo que la violó? ¿Qué es un violador serial? ¿Un chico que yo conocía? No, no te podemos decir nada. Yo decía, bueno, pero yo soy argentina, me acabo de mudar a San Francisco, digo, no conozco a nadie, contame tranquila, porque, o sea, quiero hacer algo, quiero ayudar a esta persona, por lo menos quiero entender qué pasó. No hubo forma, y luego, como que, bueno, no quiero espoilar el libro, pero, bueno, me empiezo a entender qué era lo que había ahí debajo. Entonces me parece que es como, viste, cuando vos sentís que tenés un arma que te permite destruir socialmente a alguien con legitimidad, y a la vez ese arma a veces sirve para proteger a un tipo porque tiene poder, o porque es el tipo que te gusta, por lo que sea, como una de las historias que cuento, de una feminista, o, digamos, o de pronto este yo te creo hermana, que a veces funciona y a veces no, bueno, ¿dónde quedan? ¿Dónde están las mujeres como prioridad? ¿Entendés? O en realidad, digamos, son lemas que sirven para avanzar a agendas personales, o para proteger a ciertas personas, digamos, ¿dónde son realmente las mujeres la prioridad en esto? Y eso me preocupa, también me preocupa cuando veo que Cristina Kirchner dice que ella es víctima de violencia de género, me parece una banalización total del problema. Es banalizar a la mujer que vive con un botón de pánico, con miedo a que venga el exnovio a fajarla, ¿viste? No, y además, no puedo dejar de pensar en el resto de las mujeres que no llegan ni a presidenta, ni a expresidenta, ni a primera dama, y son fajadas todos los días por sus parejas, ¿no? Digo, hoy por hoy, esos hombres deben sentir que bueno, que si un expresidente lo hizo, y bueno, ¿qué les van a decir a ellos? Que encima la pasan horrible en la Argentina. Entonces digo, lejos de haber ganado todos estos años, el feminismo, bueno, se encuentra nuevamente teniendo que explicar todo en foja cero. Obviamente que esto no es el feminismo, ¿no? Hay que, las banderas del feminismo siguen estando, o es la banalización del feminismo que se ha hecho. Me parece que sí, me parece que en los últimos años hubo un feminismo progre, woke, cancelatorio, autoritario, muy ligado al poder del peronismo, y quizás la gente tiende a pensar que el feminismo es eso, pero no lo es, es simplemente una corriente radical que, digamos, que no se condice con otras corrientes del feminismo argentino, y digamos, de tantas luchas que fueron súper importantes para obtener la ley de divorcio, para un montón de cosas. Entonces, no sé, digo, la ley de divorcio por decirte una, también, no sé, la ley del aborto, quiero decir, hay un montón de cosas que las mujeres vienen logrando de manera civil y por fuera de esta, digamos, esta cooptación que hizo el kircherismo del feminismo, y me parece como que hay que volver a revisar ese legado, y en todo caso también a cuestionar y criticar qué es lo que se hizo mal de ese feminismo y quizás pensarlo de otra manera, no es como que hay que tirarlo a la basura. Corregir lo que se hizo mal y punto, o sea, aprender, ir para adelante. Sí, 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 hay que permitirse esa posibilidad y además volver un poco a agarrar todas esas banderas, sacarlas a quienes se creían dueños o dueñas o dueñes y bueno, y volver a compartirlas y darnos ese permiso de volver a analizarlas. Pola, muchísimas gracias, me encantó charlar con vos, es la primera que se repita, recomendamos entonces Badombre, no pueden parar si tienen que hacer otras cosas, vayan avisando que no las van a hacer. Pola, Olo y Sarac estuvo hoy en Campo Minado. Un beso y gracias. Un placer, Adri, que estés muy bien. Un beso a todos. Chao, hasta luego.